La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación nos vuelve a dar de nueva cuenta una muestra de la naturaleza, no solamente política, sino de los objetivos institucionales que esta organización presenta en la dinámica política nacional. No solamente, recordará usted, ha atacado aspectos económicos de regiones como en el caso de Michoacán en donde al construir las vías de ferrocarril realmente ahorcó la posibilidad de la distribución no solamente de alimentos e hidrocarburos, sino incluso de la actividad económica misma dado que estos trenes llevaban los materiales para la producción de una industria tan importante como la automotriz. Ahora de nueva cuenta se nos hace presente en lo que es su tema natural y su tema natural es la educación y en este sentido ahora pretende chantajear de nueva cuenta al gobierno federal pretendiendo dos objetivos uno, el control de las plazas y dos, el control a través de las plazas de las normales en las cuales se forman los futuros profesores de este país. Quiero llamar la atención y quiero llamarle a usted a la reflexión. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se fortalece en la medida que se debilita el Estado Nacional Mexicano. Creo que deberíamos de apoyar cualquier acción que tienda a limitar estos procesos de chantaje de esta organización que a mi juicio es una organización disruptiva para la democracia mexicana. Muchas gracias.